Al que estás en En el trono Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea la honra Sea el dominio Por los siglos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Porque tú eres poderoso Y has prometido estar con nosotros Por los siglos de los siglos Javier Cáceres Cáceres Sea la gloria Sea la honra Sea la honra Sea el dominio Por los siglos Por los siglos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti 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 Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti ¡Gracias!